El INAI ordenó a la Secretaría de Educación Pública dar a conocer los nombres de los participantes idóneos del servicio profesional docente a quienes les fue asignada una plaza en educación básica o en educación media superior durante el ciclo escolar 2015-2016 en el estado de Morelos. En respuesta a una solicitud de acceso en la que se requirieron esos datos, la SEP proporcionó tres vínculos para consultar las listas de los aspirantes que fueron aptos para obtener una plaza. Sin embargo, señaló que los nombres de los aspirantes del examen de educación básica son confidenciales. Inconforme con esa respuesta, el solicitante recurrió al INAI para interponer un recurso de revisión, mismo que fue turnado a la ponencia de la comisionada Arely Cano Guadiana. Cabe la precisión de que no toda la información personal debe ser clasificada, pues las propias disposiciones en materia de transparencia permiten considerar que en determinadas situaciones este tipo de datos es de carácter público como es el caso que nos ocupa. Al analizar el caso, se advirtió que la SEP no cumplió con el principio de exhaustividad, ya que se pronunció sobre la clasificación de los nombres de los aspirantes al sistema de educación básica, pero no de aquellos que aspiraban al sistema de educación media superior. Se concluyó que en los dos casos, los nombres de los aspirantes que resultaron idóneos, pero no obtuvieron plaza, así como los no idóneos, deben mantenerse reservados, ya que su difusión permitiría identificarlos y revelaría información vinculada con el ejercicio de un derecho fundamental como lo es el dedicarse a la profesión. No obstante, por lo que hace al nombre de los aspirantes al sistema de educación básica o media superior que resultaron idóneos y les fue asignada una plaza, se determinó que deben ser públicos y que la SEP es competente para darlos a conocer. Dar a conocer el nombre de los aspirantes no ganadores de una plaza, es decir, los no idóneos y los idóneos pero sin asignación a un centro de trabajo, haría identificable a aquellas personas que participaron voluntariamente para obtener una plaza vacante, lo cual nunca ocuparon, con lo que estaría revelando información relativa, eso sí, a su ámbito privado como es el no obtener una promoción. Por lo anterior, el pleno del INAI modificó la respuesta de la SEP y le instruyó a hacer una nueva búsqueda de la información a fin de entregarla al solicitante. Además, deberá elaborar y entregar el acta en la que clasifique como confidencial el nombre de los participantes no idóneos o idóneos pero que no se les asignó una plaza.